Hola, ¿podría describir un poco el cajón y enseñarnoslo? Bueno, para aquí verlo en el estudio, para describirlo, para... El cajón son, en realidad, son cuatro maderas, son de abril finlandés. ¿Puedo decir que no se puede decir que el cajón es un poco de finlandés? El cajón típico, como he nombrado antes, viene del Perú, que eran cuatro maderas, pero dentro no llevan cuerdas. Como si fueran las cuerdas de un piano. Entonces, el cajón flamenco, lo que hicimos fue ponerle cuerdas dentro para hacer el sonido lo más parecido al taconeo del bailarín, del bailador de flamenco. Te he hecho, cuando yo he conocido la música de Perú, cuando yo he conocido la música de flamenco, es un poco de líquido sin líquido. ¿Qué es lo que se hizo en España? Es que se hicieron líquido sin líquido sin líquido sin líquido. La música de flamenco, es un poco de líquido.